...también ha estado el cargo de la UNAS, el presidente de la Norte de Justicia, al deputado de la Norte de Justicia, el señor de la mesa directiva, a la deputado de la justicia en el Congreso, al compañero de Arbol Rojas, al presidente de Juan San Pedro de Luz de Peque, y ahora muchas gracias por la vitalidad. A diputados, a los federales, que están en nuestra audiencia,